hola hola amigos bienvenidos a mi canal me da gusto tenerlos aquí nuevamente el día de hoy vamos a trabajar con la caja clavel de ticas para ello vamos a necesitar lo que es nuestro molde vamos a necesitar también foamy color amarillo mango o cualquier otro color amarillo el foamy morado lila o color vino el que tengan a la mano vamos a ocupar el sépalo de la misma cajita de clavel y un pedazo de foamy color verde esta hojita que viene en la caja de camellias vamos a estar ocupando aproximadamente de 25 a 30 hojas dependiendo del tamaño de su corona que vayan a hacer vamos a ocupar pintura acrílica color naranja pintura acrílica malva y verde oscuro nuestras tijeras de zig zag tijeras normales dos recipientes alcohol de 70 grados pistola de silicón nuestro pegamento instantáneo y alambre ya sea alambre verde galvanizado o alambre recocido también vamos a necesitar lo que es una cruz nuestras pinzas y algún tipo de follaje esta cruz por ejemplo yo la compré de esta forma venía con paja lo que hice fue encintarla con cinta canela y posteriormente ponerle lo que es tiras de foamy color café comenzamos bien lo primero que vamos a hacer es preparar lo que es nuestra pintura para ello vamos a necesitar un recipiente reciclado y vamos a agregar nuestro alcohol aproximadamente un cuarto de la botella que serían 125 mililitros vamos a agregar lo que es nuestra pintura color malva vamos a agregar y checamos nuestro color de esta forma si queremos que nos quede más intenso pues agregamos un poquito más de pintura aquí ya la tenemos preparada lista para usar y vamos a hacer lo mismo con la pintura naranja en este caso yo ya la tengo lista tapamos lo que son nuestras pinturas y procedemos al siguiente paso que es el termo formado de nuestras corolas o nuestros pétalos y van a ir directamente a lo que es nuestra fuente de calor vamos a colocar vamos a necesitar nueve pedazos de foamy por a cada flor vamos a poner dos esperamos a que caliente recuerden de ensamblar correctamente donde vienen los puntitos donde se marca de esta forma y presionamos nos va a quedar de esta manera y así vamos a hacer con todos los pétalos continuamos con el amarillo y listo apagamos nuestra fuente de calor vamos a proceder a recortar en este caso vamos a fijarnos que todos estén con las puntitas acá arriba y vamos a cortar de tres en tres tomamos nuestra tijera de zig zag y vamos a cortar de forma redonda y dejando un pequeño espacio extra cortamos de esta forma de forma circular y así hacemos con todos nuestros pétalos nos va a quedar de esta forma y seguimos con los amarillos seguimos con los amarillos de igual forma y hacemos exactamente lo mismo vamos a cortar en esta parte donde nos marcó lo que es nuestro molde termoformador respetando lo que es nuestro marcado ahí está, casi hasta el centro y así vamos a hacer con todos hacemos lo mismo con los murados ya que tenemos todos recortados de esta manera vamos a proceder a lo que es el recortado en cada espacio que nos marca nuestro termoformado vamos a cortar de esta forma en cada rayita casi hasta la mitad y así vamos a hacer con todos los pétalos los voy a quedar de esta manera y vamos a hacer lo mismo con todos y vamos a hacer lo mismo con los amarillos y listo así nos van a quedar de esta manera el siguiente paso va a ser pintarlos bien, una vez que ya tenemos recortados nuestros corolas procedemos a lo que es el pintado en este caso vamos a meterlos así de tres en tres y vamos a meter solo media punta y nos va a quedar de esta forma no importa que la pintura no se escurra de esta manera pues no se va a ver y lo que vamos a hacer es ponerlas a secar y así vamos a hacer con todas y vamos a continuar con el color malva vamos a hacer exactamente lo mismo si vemos que se asentó podemos moverle pintamos la mitad vamos a hacer exactamente lo mismo de igual forma no importa que nos escurra un poquito y vamos a esperar a que sequen hay que ponerlos todos por separado sobre un papel, periódico, un cartón y vamos a esperar a que sequen lo vamos a dejar y vamos a esperar a que seque en lo que secan nuestros pétalos vamos a pintar lo que es nuestro foamy color verde limón con nuestra pintura acrílica en color verde oscuro vamos a necesitar un poquito de agua para humedecer nuestra esponja tomamos la tapita directamente por ambos lados ahí está ahora vamos a poner a termoformar lo que es nuestro cépalo recuerden que hay que verificar las marcas que trae nuestro molde las marcas de ensamble y deben de coincidir vamos a dejar que caliente perfectamente y termoformamos vamos a jalar un poquito el foamy y hacemos presión en esta parte de aquí para que nos quede bien marcada de esta forma nos va a quedar hay que jalar un poquito para que no se nos encoja de más el foamy pasamos con las hojas así vamos a hacer con todos ya depende del número de flores que vayan a poner y así nos van a quedar muy bien ahora vamos a pasar a lo que es el armado de nuestra flor ya están secos nuestros pétalos miren como nos han quedado tenemos los dos colores ahora lo que vamos a hacer es bueno en este caso yo voy a partir mi alambre a la mitad y con los sobrantes vamos a hacer vamos a enrollar un pedacito de foamy y lo vamos a tomar como base para que nuestra flor nos quede un poquito más firme vamos a introducir lo que es el alambre en la parte de en medio y vamos a doblar de esta forma con nuestras pinzas de punta vamos a hacer esto cortamos el exceso y nos queda así una vez que tengamos esto vamos a proceder a el armado lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pétalo y si se dan cuenta este tiene una pancita esta pancita va a ir en la parte de arriba vamos a meter lo que es nuestro alambre ahí tomamos nuestro pegamento instantáneo y vamos a poner en esta parte la parte de en medio esta y en esta zona del pétalo ok ponemos un poquito de pegamento y vamos a subir subimos de esta forma y vamos a apretar hay que tener cuidado con este pegamento ya que es sumamente fuerte apretamos en lo que es la base donde aplicamos lo que es el pegamento y nos queda de esta forma posteriormente que vamos a hacer pues vamos a darle un poquito de movimiento con el calor de nuestra palma de esta forma y nos va a quedar así lo mismo le vamos a hacer a todos nuestros pétalos vamos a tomarlos y hacemos así ahora vamos a continuar poniendo lo que son nuestros pétalos todos los vamos a poner con la pancita hacia arriba y lo único que tenemos que hacer es ir pegando ponemos pegamento en esta zona y subimos ponemos la siguiente aquí en esta tercer capa vamos a poner pegamento pero vamos a tener cuidado de ir intercalando aquí en esta parte vamos a poner este para que nos quede intercalado y lo mismo vamos a hacer con todas ponemos nuestro pegamento intercalando nuevamente y vamos a ir subiendo y ya se nos va a ir formando lo que es nuestra flor de zempasuchil con la cajita de clave igual vamos a hacer no hay que olvidarnos de intercalar siempre vamos a ir intercalando de esta forma y así nos debe de quedar nuestra flor de zempasuchil ahí está y vamos a continuar con lo que es la color malva o morada igual hacemos lo mismo y vamos a dar un poquito de movimiento vamos a hacer lo mismo con todas ponemos en la parte central y subimos recuerden que a partir de la tercera capa hay que ir intercalando si vemos que le falta un poquito más de movimiento pues se lo damos ahí nos va quedando y ponemos el último igualmente intercalado y acomodamos nos queda de esta forma ahora vamos a proceder a cortar lo que es nuestro alambre al ras nos va a quedar así y en esta parte vamos a pegar lo que es nuestro cépalo vamos a pegar a poner pegamento en esta zona y lo vamos a poner de manera intercalada igual ya tenemos aquí nuestras flores hechas ahora vamos a proceder a armar nuestra cruz muy bien ahora vamos a proceder a lo que es el armado de nuestra cruz en este caso en este caso yo voy a ocupar este tipo de follaje pero solo voy a ocupar la parte blanca acá lo tengo y vamos a empezar a pegar nuestras flores yo las voy a poner todas naranjas aquí y dos moradas en lo que es la orilla muy bien ahora vamos a continuar con lo que es nuestro armado si se dan cuenta nuestro cépalo le queda una pequeña bolita esta hay que cortársela porque si no no nos va a dejar pegarla entonces la vamos a cortar de esta manera también si gustan pueden utilizar otro tipo de cépalo ahí está si pudieran utilizar este es el de lirio me parece de pro disney o cualquier otro cépalo que ustedes les agrade vamos a empezar ponemos nuestro pegamento ponemos aquí en la orilla de hecho esto no se va a ver quedarle su tiempo al silicón de que seque quitamos lo que son las telarañas podemos aplastar y después regresa a su forma original vamos a poner este aquí en la parte central si veo que está muy alto pues le recorto un poquito más ahí está una vez que tengamos esta voy a proceder a lo que es poner unas hojitas en esta parte vamos a ponerlas las voy a poner de esta forma esquineaditas aquí así vamos a poner en los cuatro lugares vamos a poner las telarañas que dejan nuestro silicón y en esta parte voy a pegar estas ramitas así vamos a poner vamos a poner un poco de silicón y ponemos en esa parte nos ayudamos con nuestra tijera tomamos otro y lo vamos a pegar aquí y así vamos a hacer en todos lados y ahora sí vamos a continuar pegando vamos a hacer esto ok ponemos nuevamente lo que es nuestro silicón y ponemos la última hacemos lo mismo con las demás y así nos va quedando lo que es nuestra corona y así queremos podemos ponerle lo que son unas hojitas extras en la parte de abajo en esta zona aquí vamos a ponerle unos tres ojos para que nos quede de esta forma en esta parte nos va a quedar así y así vamos a hacer pues con todas las puntas y de esta forma nos va a quedar quitamos todas las telarañas muy bien amigos espero que les haya gustado denle like suscríbanse a mi canal nos vemos en el próximo video bye